¿Qué piensas de la muerte? A ver, va, va, háblame. Le tengo miedo a la muerte. Uy, qué respuesta, eh. En realidad lo que me, no sé si miedo, lo que me da así como una cosa con respecto a la muerte es, quizás, no haber vivido todo lo que yo querría vivir, ¿me entendés? Bueno, ahora voy a tener un hijo, y me parece que ya después de eso, bueno, ya me puedo morir tranquila. No, tenés que plantarme un árbol y donar una vida. Palabras de la propia Romina donde habla, yo no dejo a mis hijos por nada. Le faltó aclarar a lo mejor, salvo por la muerte. Le faltó aclarar a lo mejor, salvo por la muerte. Lamentablemente se confirmó lo que estábamos nosotros manejando, pero que de verdad nos parte el alma a todos. Yo no puedo creer, se murió Romina Jan. Pongan la imagen, yo te digo sinceramente, lo digo siempre que pasa una cosa así, no puedo creer, no puedo soportar la muerte de una persona tan joven y de esta manera. Todavía los datos están como agarrados con alfileres, no sabemos la hora exacta en qué estado llegó al hospital. Lo cierto es que Romina Jan, con tan solo 36 años, madre de tres hijos, falleció hoy en el sanatorio central de San Isidro. Se ha hablado de muchísimas cosas, en un momento se llegó a hablar de sobredosis, en un momento se llegó a hablar de sobredosis. La información dice, falleció esta tarde víctima de un paro cardíaco. En un momento se llegó a hablar de sobredosis. Y en un principio, la verdad es que yo no quería saber nada con el medio. ¿No? No, estaba muy enojada. Va, no enojada, no me gustaba, me parecía que era un medio muy cruel, de hecho, bueno... Lo es. Está siendo bastante cruel. En un momento se llegó a hablar de sobredosis. Cuando suceden estas muertes, estas noticias repentinas, uno quiere encontrar una explicación. La razón que daban ayer era, bueno, un paro cardiorrespiratorio. Después los médicos explicaban que casi siempre la razón de la muerte es un paro cardiorrespiratorio. Pero ¿de qué viene? Entonces decían muerte súbita. Después del triste e inesperado episodio que ocurrió con la muerte de Romina Ayán, queríamos informar a toda la población con respecto a las medidas que se pueden llegar a tomar sobre la muerte súbita. Y vamos a empezar, vamos a estar de cuenta que esta persona se cayó, entonces vamos a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? No me contesta. Callamal 107, pedí ayuda. Miro, no se mueve, no escucho, ni siento nada, entonces cierro la nariz y con toda mi boca abarco toda la boca de la víctima para darle dos respiraciones con la cantidad de aire suficiente como para elevar el tórax. Fíjense que bien, muy bien. Vamos a hablar con la doctora Marcela Gottlieb. ¿Qué es la muerte súbita? ¿Por qué sucede en alguien tan joven, no? Ayer escuché algo que fue como que, así como la canción que cantaba ella, como que tengo el corazón con agujeritos. Tengo el corazón con agujeritos. ¿Y qué tan común es la muerte súbita? Y estuvo en el gimnasio y ahí empiezan algunos a hablar con propiedad y otros a tratar de llenar espacio televisivo con cualquier información. Las causas de muerte muchas veces hablan de cómo uno vivió, ¿no? Pero corre una aversión sobre algún problema hepático vinculado con pastillas para adelgazar y demás. Yo simplemente quiero decir que era una persona de luz. Que nadie diga, que no digan tonterías con esto de que se tomaba pastillas para adelgazar. Todo esto, que la respeten porque eso no era cierto. Pastillas para adelgazar. Que no digan tonterías con esto de que se tomaba pastillas para adelgazar. Quiero comentarte la información porque la tenemos con mucha cautela. En este caso, digamos, mientras siga siendo una muerte dudosa, vale cualquier tipo de versión. Mientras siga siendo una muerte dudosa, vale cualquier tipo de versión. No es tan nítido dar un mensaje y decir que hasta que no se conozca porque es una muerte dudosa, habilita cualquier versión. Porque eso es un disparate. Eso es como dar piedra libre, carta franca para que cualquiera diga cualquier barbaridad. O sea, Renacito, ¿estaba haciendo un tratamiento estético ella ahora? No, tengo entendido que decía electrodo, viste como hacen todas las chicas. Bueno, eso es estético. A eso me refiero. Electrodo como hacen todas las chicas es... Yo lo sé, viste. Es peligrosísimo eso. No, pero no, no, no. Y no creo que poner de un electrodo. No sé. No creo que poner de un electrodo. Conocía la noticia del afán de supervivencia que tiene. Uno siempre dice, ¿estaba enferma? Porque uno dice, si estaba enferma me dejo un justificativo. Y en realidad no. Y entonces no pasó nada. Se murió. Es algo raro, como es la muerte misma, ¿no? Es raro. La muerte. Claro. No era raro, se murió. Nos viste crecer, soñar y llorar, entre tus paredes. Tanto ha de quedar, cuántas travesuras para recordar. Toda nuestra vida está en este hogar. Vos naciste en una familia de artistas, ¿no? Cuando eras chica, ¿cómo vivías ese mundo? No, no quería saber nada. Nada. No, no, lo odiaba. Como todo chico de famoso, ¿no? Lo que pasa es que te pueden pasar dos cosas con este ambiente. O que lo ames profundamente de entrada y digas, voy a eso, o que lo odies. Y a mí me pasa es que yo lo odiaba porque sentía que me quitaba tiempo de mis padres. Romina se, digamos, se volcó a la televisión como una forma de estar más cerca de su madre. Yo agarré jugate porque quería estar con mi mamá. Esa fue la excusa. Yo agarré jugate porque quería estar con mi mamá. Esa fue la excusa. Todo lo que me estás contando es de un amor tan grande. No, a ver, tengo una relación como tiene cualquier hija con su madre, porque si no parece que también es la relación ideal. No. En el comienzo fue buscar una manera de sentir. Mirar la luz para seguir. En el comienzo fue soñar. Para mí, mi mamá. Y es esa mamá que le decía, ay, pará, mamá. La típica, como vos le decís a tu mamá, como también tengo momentos en que la abrazo y le digo que la amo y que le digo, ay, mamita, te necesito. Ay, cómo lloré, qué de... Lloramos todos un poco, la verdad, ¿eh? Lloramos todos un poco. ¿Y vos debutaste trabajando con tu mamá o no? Yo sí. Enjugate. Enjugate. Yo veía jugate conmigo, o sea, yo crecí viéndola a ella y tuvimos hijos más o menos al mismo tiempo. En una casa donde hay tres chicos, lo que se escucha todo el tiempo es mamá, mamá. Entonces, no, es un beso grande a Darío, al marido y a sus tres chiquitos y... No, tranquila, tenés que hablar, si no, 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 no tenés por qué hablar. Quédate tranquila, Denise, no. La verdad que es así, yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Y hay una generación, más allá de los observadores, periodísticos, la gente relacionada con el medio, una generación de chicos y chicas que crecieron con las aventuras de... Bueno, que encabezó Romina Jan. Saliendo de chiquititas y son esas cosas que te pasa que vienen por ahí... Yo con mi papá es como que tiene el sí fácil conmigo. Todo lo que me ofrece digo, no, 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 no. Yo creo que no hay una explicación, no existe explicación ni para los fenómenos ni para los éxitos. Se da, tampoco sé si chiquititas es un fenómeno. Estuvimos muy movilizadas, ¿no? Una jornada demasiado triste, ¿no? Demasiado. Mi mamá, mi familia, o sea, saben lo que... y mis amigos, los fanáticos que soy de chiquitita. Y todavía no lo puedo creer que murió. Y tienen mucho amor hacia chiquititas, mucho. Y se ven, muchos se ven reflejados en alguno de los chicos. Hubo historias maravillosas de chicos que, por ejemplo, decían que se querían venir a vivir al hogar. Chicos, solamente preguntarles qué significa Romina para ustedes y, bueno, qué significa esto hoy. Una mamá de... yo cuando tenía 14 años siempre venía a verla, una de gran Rex. Y nada, fue mi mamá de la infancia. Tengo mi público y, de hecho, tengo chicas de 18, 20 años que me dicen, ¡ay, Belén, Belén! Y yo digo, ¿qué? Como que tengo que volver a Belén. Claro, yo digo, claro, si crecieron conmigo. Porque hago el cálculo y digo, claro, tenían 10 años. Nosotros sabemos que esta es nuestra casa. Aquí se respira toda la esperanza. Inventamos sueños que a veces se alcanzan. Tus paredes mudas se llenan de magia. Que Romina está hecha un pinpollo, sería un placer tenerla en mi bulín. Pero ahora le pedimos que nos haga, por última vez, el tulintulín. Qué lindo el puertorigenio, tiene a todas y amor a vos. Que Cheyén no cometa excesos y que afloje con los besos, pues vos también sos casada. Cuando grababas con Cheyén la novela, ¿también estabas pendiente de la cama? Yo ahí no hubiera olvidado, por ejemplo. Ahí estaba pendiente de la letra porque ninguno de los que estaban ahí, mirá, no me ibas a hablar de esa novela porque eran todos unos sátrapos, más o menos. No, pobre Cheyén, tenía tema ahí con la letra. Yo no lo estoy mirando, señor. Encima yo no lo estoy mirando. Ok. Ok. ¿Qué pasa? ¿En dónde? ¿Also? ¿Sí? ¿Y se puede saber cuál es? Tenía tema ahí con la letra. Y Anaceli también. Era una cosa que íbamos todos. Bueno, con Damián también me pasaba eso. Qué buen ejemplo ahí cuando hablaba que era un bicho raro porque entraba y salía y nunca se quedaba con el éxito. Qué buen ejemplo para esta tele actual donde todo el mundo quiere ser famoso a cualquier precio y hace cualquier cosa para ser famoso. El de una chica que entraba y salía. Es un bicho raro de la tele porque a pesar de venir de donde venga y todo, entro y salgo. No me quedo mucho tiempo adentro del medio. Prefiero estar más en contacto con mi familia. ¿Cómo sos como esposa? Me gusta que haceslo feliz. La verdad es que tenemos la suerte de tener una pareja muy linda. Vivimos como de novio. Darío Jordán, ¿después de cuántos años de novio? Después de un año y siete meses, aceptás por esposa a Romina Yankelevich. Romina Yankelevich, después de un año... Un poco más entusiasmado. Poné un poquito más de onda, poné un poquito más de onda. Poné un poquito más de onda. Darío Jordán, ¿aceptás por esposo a Romina Yankelevich? Sí, acepto. ¡Ay! Romina Yankelevich, ¿aceptás por esposo a Darío Jordán? Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. Gracias. Es como, yo siempre digo, para mí estábamos destinados a encontrarnos y a terminar juntos. Y si hablamos de autosatisfacción o de masturbación, para ser más claros. Sí. Queremos saber si es una actividad que ha quedado en el pasado o que acompaña a la mujer hasta que la muerte lo sepa. Acompaña y se comparte. Es algo que disfruto con mi marido. ¡A la pelota! ¿No es lo mismo que Romina? No, 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 lo que quieras. Las dos cosas, las dos cosas. Los dos a la final. Los dos a la final. No, 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 está bueno que él mire. No, no esperábamos tanto. Acá se pararon todos, están aplaudiendo, se juntó gente en la radio. No, no lo puedo creer. Lo único que les pido es, por favor, que nos puse mis viejos esto. No, no están escuchando. Nadie nos va a contar. Mi mamá cree todavía que soy una nena. A veces me parece un poco loco estar casada y... Sí. Y tener mi casa y tener mi familia y... No sé. Por momentos me siento una pendeja. O sea, trato de verme de afuera y digo, sos una pendeja. ¿Qué te queda pendiente en este medio? Muchísimas cosas. Sos muy joven, pero te gustaría... No, no tengo algo que me gustaría, que digo, ay, me gustaría hacer esto. Yo me siento una privilegiada, la verdad es que trabajo de lo que me gusta. Tengo la familia que siempre quise tener y, bueno, nada, más no puedo pedir. O sea, trato de los ganos. ¡Grincóncito de Luz! ¡Kintín, pin! ¡Tip! Y castillo de Luz! ¡Kintín, pin! ¡Kintín, pin! Nuestro hogar y familia he hecho todos los brazos de juegos y caricias.